Este domingo a contar de las 16 horas Deportes Melipilla recibirá Deportes Ovalle en partido correspondiente a la séptima fecha del campeonato de segunda división. Los Potros vienen de empatar sin goles ante Colchagua como visita con lo que llegó a los 10 puntos quedando en el cuarto lugar y es uno de los tres escoltas de Deportes La Pintana puntero del campeonato con 13 puntos. Para este partido lamentará la baja por suspensión del central Adolfo Arteaga expulsado en el partido a mitad de semana. Por su parte Deportes Ovalle lamentará la baja de su técnico Danilo Chacón quien durante la semana debió ser internado por una fibrilación auricular que es una arritmia causada por un problema en el corazón. En su reemplazo estará su ayudante Juan Castillo quien será el encargado de dirigir ante Deportes Melipilla. Luego de la fecha de mitad de semana en donde los ovallinos suspendieron su partido contra Sandino por el terremoto quedaron en el penúltimo lugar con cuatro unidades. En las últimas horas emanó información desde la gobernación que solamente se autorizarán 600 personas para el partido que deberán jugar con Deportes Ovalle. El árbitro de este compromiso será Manuel Marín, el resto de la fecha será Municipal Mejillones Deportes La Pintana, Deportes Linares San Antonio Unido, Deportes Santa Cruz Lotashvager, Mayeco Unido Colchagua y Naval Deportes Valdivia.